Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Estamos muy contentos de haber llegado a Jacobacci. Hoy estamos entregando la tarjeta Río Negro Presente Salud a 77 beneficiarios que están siendo asistidos por salud pública desde el hospital para diabéticos y hipertensos. Así que la verdad que estamos muy contentos. Es un programa que ya viene recorriendo toda la provincia. Estuvimos en Conesa, estuvimos en El Bolsón, estuvimos en Los Menucos hace 15 días, hoy Jacobacci y tenemos una agenda para poder llegar a fin de año con la provincia al 100%. Uno de los puntos más importantes de esta tarjeta es entender que el Estado está cerca. Lo que quiere el gobernador, que es lo que nos pide a los diferentes ministerios, hacer que las cosas sean mucho más simples y más fáciles. Nosotros con esta tarjeta hacemos que el vecino cada 90 días tenga que volver al hospital para pedir la receta. Las recetas duran 3 meses. Le hacemos una tarjeta donde se acredita a fin de mes y los vecinos una vez que les llega un mensaje a través de un bot van a la farmacia más cercana y pueden adquirir su medicación. Contenta porque no esperamos esto, pero se hace más fácil porque si no tenemos que ir al hospital, estar esperando para que le den la receta para retirar la pastilla. La verdad que es una ayuda que uno que no tiene por ahí como para comprarla. Yo solamente vivía con Pami y de la mamá, pero hoy puedo estar contenta porque tengo mi tarjeta. Así que feliz. Gracias a todos, al gobernador, al intendente. Gracias a todos por estar con esto y que hemos recibido la tarjeta. Pero sí es mejor porque la verdad que uno no tiene que andar diciendo ¿cuándo voy a tener mi plata para comprarla? Teniendo la tarjeta es una ayuda.